Sí, desafortunadamente no hemos podido meter un buen resultado fuera de casa, que nos haga sumar de tres y bueno, eso implica que en casa tenemos que seguir siendo muy fuertes para seguir pegado ese pelotón que va allá arriba, creo que es un partido bastante importante para sumar de tres y tratar de no alejarnos de la parte que nos interesa que esté el equipo. No es un equipo fácil, ninguno en la liga es así, que puedas pensar que lo vas a ganar con comodidad, creo que ellos vienen con un entrenador nuevo, creo que han trabajado bien, hemos seguido sus partidos y no va a ser un partido nada fácil, creo que arriba tienen gente muy interesante, regresan a Hualpán, Bowe que es un jugador muy interesante y tienen a dos gentes por fuera, como Bolaños Castillo, que son gente muy rápida, que debemos de estar muy atentos para eso y después también seguir insistiendo en lo que nos corresponde, tratar de seguir ofendiendo al rival, de ser más contundentes y de provocar más jugadas al frente. Sí, te repito, creo que vamos a tratar de abrir bien la cancha, creo que nosotros contamos con dos nueves muy interesantes donde tenemos que surtirlos de balón y eso lo tenemos que hacer buscando la profundidad y bueno, por dentro generar más fútbol, como lo está haciendo Diego e insistir, te repito, yo creo que ha habido momentos del equipo muy buenos donde hemos tenido bastantes oportunidades, hay otras donde nos ha faltado crear más volumen de juego, pero estamos trabajando en eso, con insistencia para provocar más llegadas de gol, yo creo que el partido pasado, el primer tiempo lo hicimos bien, nos metimos en una cancha difícil y logramos jugar en cancha de Tigres bastante tiempo, lamentablemente no pudimos hacer más goles, bueno ya desde el segundo tiempo se definió, hubo cosas muy puntuales como un gol muy temprano, descuido de nosotros y después la expulsión que ya convirtió el partido en otro tema. Tener, ser consistente en lo que estás trabajando, yo creo que sí, es un dato cierto, eso implica que tienes que estar muy atento atrás para poder sacar los tres puntos, casi jugar sin error, entonces estamos en eso, tratando de mejorar, obviamente atrás seguir insistiendo en mantener el cero, pero arriba tratar de provocar más y sobre todo obviamente hacer más diferencia para tener algún colchón que pueda cubrir cualquier error atrás. Sí, algo hay de eso, lo hemos visto en videos, hemos tratado de trabajar, la gente que llegó para este torneo tenemos plena confianza que lo va a hacer, se trajo para eso, para buscar profundidad, para buscar surtir a nuestros dos nueves y bueno, estamos en la insistencia de eso, creo que, repito, por momentos han tenido balones y tenemos que ser más consistentes para que les lleguen constantemente, para que ellos puedan definir. Sí, Mateo se venía siendo regular, pero bueno, para eso se complementa el plantel con más gente y Hugo levanta la mano y se declara listo para poder sustituir a Mateo. Para hablar poco del VAR, realmente tomamos esa decisión, en lo particular yo, de tratar de apoyar, creo que siguen en el proceso de ajustarse, de valorar bien todo el mecanismo, todo el protocolo, de valorar bien las jugadas y bueno, nosotros vamos a tratar de no entorpecer, obviamente en ese camino a veces salimos perjudicados unos, a veces otros, es así, pero bueno, nosotros ya alguna vez nos manifestamos y creo que si tendríamos que hacerlo otra vez sería directamente con la gente correspondiente, por lo pronto tratar de apoyar y que los errores sean los menos. No, no, la verdad no lo he vivido de cerca, no me ha tocado tener alguna experiencia así en la que algún jugador rechace alguna oferta por una situación de seguridad, no lo dudo que lo haya, vivimos tiempos complicados y bueno, si lo dice el señor Dávila, hay que hacer un buen análisis porque bueno, creo que eso queda al margen del tema del fútbol, sino de toda una sociedad, de todo lo que vive todo un país y bueno, desgraciadamente si ha pasado es triste, deberíamos de tomar cartas, ceder la gente que le corresponde para que esas cosas no deberían de suceder en el país y bueno, obviamente tampoco en el fútbol. Te repito, como país a veces las noticias que salen al exterior son obviamente las que llaman la atención, las poderosas, son las de cuestiones negativas y creo que en ese sentido siempre genera cierta duda, pero así un caso directo de que yo haya sabido que sabes que rechacé una oferta de México porque por la seguridad que vive en ese país no me ha tocado, no dudo que algún jugador a lo mejor haya tomado una decisión así, pero te repito, que yo lo sepa directamente no. Es esta semana, se integró al 100, ya sin trabajos diferenciados, ya con el grupo, entonces está trabajando con nosotros desde esta semana ya y bueno, hoy tenemos una práctica que es, como ustedes saben, muy importante, que es el hacemos algo de interés cuadras, vamos a observar cómo se desarrolla, cómo se siente y bueno, ya está en una lista de probables de poder estar el domingo. Sí, sí, Marlos sí, él llegó en una forma física, viene diferente, obviamente le falta conocer al grupo y también esta semana ha sido muy importante para él para seguir integrándose a lo que es él. No, no, estamos, bueno, ya sabemos lo de Javi y los demás se reportan listos, ¿no? Sí, que eso sigue con su tratamiento, pero no le afecta en nada a su desarrollo en la cancha, obviamente no ha sido considerado y a veces es conveniente que ellos tengan ritmo de partido, y tenemos la posibilidad de que vaya a la sub-20, que creo que es una buena oportunidad para ellos para mantenerse para el momento en que se les necesite, estén lo mejor posible, ¿no?